Hola, nos encontramos en la Plaza de los Héroes de la capital regional de la sexta región en Rancagua, participando y apoyando una multitudinaria manifestación en pro de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, especialmente porque conocemos la grave situación y los atropellos de los cuales ha sido víctima el pueblo hermano de Venezuela. Así que apoyando como chileno, comprometido con la democracia, con valores fundamentales y hoy día me encuentro acá gratamente acompañado de Ciro Cardoso, venezolano, organizador de esta actividad y de Ingrid Torrealba, quien también como chilena, rancaguina y muy solidaria y comprometida con nuestros mismos valores que está dando cuerpo y forma a una organización solidaria en beneficio y en apoyo de esta noble causa. Así que Ciro, un gusto de conocerte, toda nuestra solidaridad como americanos, comprometidos con lo que recién te planteaba ¿Cuál es un mensaje para la evaluación de esta actividad? Entiendo que simultáneo en muchas partes del mundo. ¿Cuál es el mensaje tanto a tu pueblo como a los chilenos respecto a lo que están viviendo y a lo que significa el acto que hoy día estamos presenciando? Sí, pues buenas noches. La verdad es que lo que nosotros queremos, primeramente, el nombre de la actividad es por la verdad. Nosotros tenemos, con nosotros, consideramos que tenemos la fuerza de la verdad y de la razón porque, como sabemos todos, el 28 de julio hubo un proceso de elecciones en Venezuela que dio como resultado la victoria abrumadora, avasallante del mundo González Urruti. Y eso, que es la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo, quiere ser vulnerado o quiere ser callado e ignorado por el gobierno actual de Venezuela que no respeta el sentido principal de la democracia, que es el voto. Nosotros, como venezolanos que hacemos vida en Rancagua, nosotros tenemos la responsabilidad también como venezolanos de levantar nuestra voz y de unirnos a la gran convocatoria que hizo la líder María Corina Machado quien invitó y tuvo respuesta en más de 350 ciudades del mundo donde estamos levantando la voz de los venezolanos precisamente exigiendo que se respete el mandato del pueblo soberano quien, a través de los votos, a pesar, muy a pesar del ventajismo electoral del gobierno venezolano que impidió de muchas maneras que el pueblo votara libremente todavía con esa trampa nosotros logramos tener un resultado abrumador a favor del mundo González Urruti. Lo que nosotros estamos pidiendo y por lo que nosotros nos reunimos hoy como venezolanos es porque estamos pidiendo, pidiéndole al mundo y a los amigos de los venezolanos en el mundo que nos apoyen en levantar la voz y en decir nuestra verdad que es que en Venezuela queremos democracia y queremos libertad. Así es. Muchas gracias, Ciro, y todo el apoyo. Y también estamos con nuestra compatriota, que también comprometida, como quien habla, con la democracia y la libertad, Ingrid Torrealba, Rancahuina y parte importante de esta organización que también, me entiendo, estás preparando un movimiento, algunas acciones precisamente para ir en ayuda y en apoyo a nuestros hermanos venezolanos. Cuéntanos, Ingrid, ¿de qué se trata? Yo surto principalmente del hecho de empatizar, de mirar un poco afuera y decir mi vecino es venezolano, mi amigo venezolano trabaja con venezolanos y entendiendo de la base que esto no surge, porque ellos vinieron de turismo de forma recreativa y fueron complicados, con necesidad de estar en este minuto acá. Entonces también queremos decir, no todos son iguales, no todos nosotros somos iguales. Lo dije recién en la discusa que iba ahí con Ciro, la delincuencia no tiene género, no tiene edad, no tiene nombre, no tiene bandera. Aquí en este momento hay una causa y nosotros todos estamos a favor de la democracia y lo estamos apoyando. Ellos son los protagonistas, pero nos están ayudando también a construir una sociedad, a ser mucho más heterogéneos desde lo social, la economía. Entonces nosotros necesitamos en este momento apoyarlos mutuamente y que ellos también nos permitan, como nos permitieron hoy, estar presentes. Y como dicen ustedes, a su orden. Gracias. Quería decir algo último para terminar y es que nosotros estamos profundamente agradecidos con el pueblo chileno, con este hermoso país que nos abrió sus puertas y de manera generosa nos ha permitido insertarnos en las distintas actividades, no solamente económicas, sino culturales. Y nosotros estamos muy agradecidos y vamos a estar agradecidos siempre como colonia venezolana porque hemos sentido en Chile y en Rancagua nuestro segundo bar. Yo, mil gracias y espero seguir contando con el apoyo porque nuestra causa va más allá de una ideología, es una causa humana, estamos hablando de derechos humanos y de libertad. Gracias Chile, gracias por la oportunidad de poderme dirigir al pueblo, a la gente de Chile y de Rancagua. Gracias a ustedes, mucha fuerza Venezuela, viva la libertad, yo creo que esto va a pasar en algún momento, vamos a celebrar el retorno de lo que todos necesitan, de la democracia, de los derechos humanos, etc. Felicitaciones Silo, felicitaciones Ingrid Torrealba, que como compatriota lidera y apoya. Así que, fuerza Venezuela y vamos adelante. Hasta el final. Gracias. 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 Gracias.